Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres en excelentes condiciones. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela El Amor Invencible. Espero que te encuentres excelentemente bien para que escuches todo lo relacionado a esta hermosa telenovela. En esta telenovela vemos a dos madres discutiendo. Estas dos madres estarán dispuestas a hacer lo que sea por sus hijos. Y sí, me refiero a Leona y a Jacinta. Jacinta por su parte ha estado bastante bien teniendo esperanzas de que todo mejora en su vida. Pero por lo tanto vemos como Leona se está desesperando cada día más. Leona Bravo junto con Gael Torrenegro tuvieron al niño hermoso Benjamín y Ana Julia. Y lo que va a suceder para la semana próxima es que Leona y Jacinta van a discutir. Leona le dice a Jacinta que cuando Benjamín se va a enterar de que ella es su verdadera madre. Mientras tanto, Columba y Leona tendrán serios problemas y comenzarán a discutir. Esta disputa se va a armar ya que Columba sabe que Gael está perdidamente enamorado de Leona. Pero en esta ocasión Leona no dejará perder el tiempo para hacer venganza. También veremos cómo Leona le dice a Columba que se ponga en su puesto y se tenga más amor propio. Leona estará a punto de cometer lo que ella quiera. Es decir, ella hará hasta lo inevitable para que las cosas salgan a su disposición. Gael le va a proponer matrimonio a Leona. Ellos estarán súper enamorados y acaramelados. Junto con el tiempo Oliver se va a acostumbrar a que Leona sea su madrastra y Kika va a darle bastante duro a su papá con el tema de que ella es una gata que se ha entrometido en la familia. Leona decidirá contarle la verdad a su hijo Benjamín. El instinto materno que tiene esta mujer la va a llevar a que confiese de una vez por todas que ella es su verdadera mamá y que ella estará dispuesta para buscarlo y para siempre estar junto con él. Todo esto y más en la telenovela El Amor Invencible.